¿Quieres aprender a hacer a Hopper en Origami 3D? Pues quédate para este tutorial. Esto es Origami 3D. Esto es Origami 3D. Y esto es el canal de Prisciños Origami 3D. Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy aprenderemos a hacer a Hopper, ya que estamos en la temática del mes de Stranger Things. Así que si quieres ver más tutoriales de esta saga, por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Ahora sí, comencemos. Para hacer a Hopper necesitaremos... 116 piezas de color café claro 28 piezas de color café oscuro 140 piezas de color café 54 piezas de color crema Y 2 piezas de color negro Para armar el cuerpo de nuestra figura necesitaremos armar una base de 14 piezas de color café claro de este estilo. Cuando ya tengamos todas las piezas armadas, las unimos como se ve en el video. Ya armada nuestra base, colocaremos dos niveles más de piezas de color café oscuro. El siguiente nivel lo completamos con piezas de color café claro. El siguiente nivel colocamos en la mitad una pieza de color negro y el resto lo completamos con piezas de color café claro. En el siguiente nivel colocamos en la mitad una pieza de color negro y el resto lo completamos con piezas de color café claro. Posteriormente colocaremos dos niveles más de piezas de color café claro. Y así es como nos tiene que quedar el cuerpo de nuestra figura. Ahora procederemos a realizar la cabeza. Para armar la cabeza necesitaremos formar una base de 16 piezas en la cual necesitaremos dos piezas de color crema de este estilo. Tres piezas de color café con crema de este estilo. Cuando ya tengamos armadas todas nuestras piezas las unimos de la siguiente manera. Primero una pieza crema con crema la unimos con las tres piezas de color café con crema. Después unimos nuestra otra pieza crema con crema y después unimos todas nuestras piezas de color café. Ya al final a la izquierda de la zona del rostro reemplazamos una pieza de color café por una pieza de color crema. En el siguiente nivel de derecha a izquierda colocaremos dos piezas de color crema, una pieza de color café, una pieza de color crema, una pieza de color café y dos piezas de color crema. El resto del nivel lo completamos con piezas de color café. En el siguiente nivel colocamos de derecha a izquierda tres piezas de color crema, dos piezas de color café y tres piezas de color crema. El resto del nivel lo completamos con piezas de color crema. El resto del nivel lo completamos con piezas de color café. En el siguiente nivel colocaremos en la mitad siete piezas de color crema. Y el resto del nivel lo completamos con piezas de color café. En el siguiente nivel colocaremos en la mitad ocho piezas de color crema. Y el resto del nivel lo completamos con piezas de color café. En el siguiente nivel colocaremos en la mitad siete piezas de color crema. Y el resto del nivel lo completamos con piezas de color crema. Y el resto del nivel lo completamos con piezas de color café. En el siguiente nivel colocaremos en la mitad seis piezas de color crema. Y el resto del nivel lo completamos con piezas de color café. En el siguiente nivel colocaremos en la mitad cinco piezas de color crema. Y el resto del nivel lo completamos con piezas de color café. Posteriormente colocaremos tres niveles más de piezas de color café. Y así es como nos quedará la cabeza de nuestra figura. Ahora para realizar los brazos necesitaremos tres piezas de color café claro y una pieza de color crema. Las cuales las unimos como se ve en el video. Cuando ya tengamos armadas todas nuestras piezas las unimos y colocamos los detalles. A continuación les dejo las medidas del sombrero de foam. Y este sería el resultado. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y les haya servido. Por favor ayúdame con un like y compartiendo con tus amigos para que más personas puedan realizar este personaje. Déjame en comentarios que te pareció el tutorial y que otro personaje te gustaría ver. También te invito a visitar mis otras redes sociales como Instagram o TikTok. Donde puedes participar de encuestas semanales para votar por tu personaje favorito para el tutorial del día viernes. También elegir la temática del mes y disfrutar de más contenido. Los links directos los dejaré en la cajita de la descripción de este video. Y lo más importante no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones que te avisará cada que subo un nuevo video. Para que no te pierdas ninguno de estos tutoriales de la saga de Stranger Things. Espero verte en un próximo tutorial y muchas gracias por todo su apoyo.